Bien, volvemos de la tanda y nos vamos a enfocar ahora en lo que es el partido de Boca, ¿no? Que fue el partido de la victoria del Genéice por 2 a 0 en Paraná. Yamil, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ale, ¿cómo te va? Recién llegado de Paraná, ya estamos en las inmediaciones de Casa Amarilla para ver cómo se va preparando Boca después de lo que ha sido la victoria. La victoria resonante, ¿no? De lo que fue ayer, ¿no? El buen juego de Boca, ¿no? Sí, así es, como vos decías, fueron 20 minutos, bastaron para poder marcar las diferencias entre el equipo de Gustavo Faro y patronando, fue un 2 a 0 contundente con una gran actuación de Frank Favra, quien brindó las dos asistencias para el gol en primera ocasión del Toto Salvio y el segundo de Carlos Tevez. Vos que estás en Casa Amarilla, contame un poquito de lo que se vive con De Rossi, que se dice que puede llegar a debutar, ¿no? La fecha que viene. Así es, como vos decías, a De Rossi lo están llevando de a pocos, esperaba que viaje a Paraná, pero se prefirió que se quede entrenando tanto sábado como domingo en Casa Amarilla para prepararlo en lo que sería su debut el 13 de agosto por Copa Argentina, en el Estadio Único de La Plata, frente al Madre. Pasando al tema delanteros, se habla de algún posible refuerzo, ¿no? De lo que puede ser hacer arriba, ¿no? La parte de la delantera de Boca. Así es, como vos decías, cuando se confirmó la salida de Darío Benedetto, empezaron a circular nombres como el de André Pierre Guignac, el de Franco Di Santo o el de Felipe Caicedo, pero hay que decir que a estas horas la información más loable es de un acercamiento de Franco Soldano, el ex delantero Unión que ahora está jugando en el Olympiacos de Grecia para ser una de las variantes en posiciones delanteras para el equipo de Gustavo Alfaro. ¿Cómo lo viste a Boca? ¿Cómo lo viste al Faro en la propuesta victoria? ¿Cómo lo viste al técnico? Bien, bien. Se sorprendió mucho con lo que fue la labor de Frank Favra. De hecho, en conferencia dijo que esperaba mucho menos realmente de la labor que ha tenido el lateral colombiano, al que le había sugerido si quería ser volante por izquierda, porque lo veo con mucho más llegada de Manuel Mas, pero el volante colombiano, el lateral colombiano mejor dicho, le dijo que prefería seguir en su posición y ha demostrado con creces en el partido de ayer. Bueno, Yamil, muchísimas gracias por este móvil. Te dejamos en libertad, tranquilo, para que puedas volver a casa. Esto ha sido todo desde aquí de Isped Deportivo. Gracias, Yamil. Gracias a todos por estar ahí.